Muy bien, justamente vamos a hablar de esas imágenes y Martín desde tempranito nos anunció un poco acerca de hombres que van puerta a puerta para poder conversar con hombres, capacitar para obviamente no llegar a la violencia en la familia, que esto es muy importante, a hombres, es decir, yo llego a tu casa, ¿cómo estás señor Richard Pereira? Esto pasa en Sacaba, iniciativa del municipio de Sacaba, ¿no? Para hablar con miembros de la familia, evitar cuadros de violencia. Comunicación sobre todo, enseñarles comunicación, enseñarles a poder solucionar los problemas de una manera diferente y no con los índices de violencia tremendos que se registran, definitivamente una muy buena iniciativa que esperamos tenga grandes resultados y estamos seguros que así va a ser. Richard, ¿y sabes qué es lo más bonito? Que van puerta a puerta, no esperan a que ellos vengan, porque muchos inclusive por pena no van, no, no, no voy a ir porque, uy, que me vea Pedrito de que yo soy un tipo violento, no. En cambio, van puerta a puerta y obviamente una capacitación, ¿cómo se dice? Una orientación para que le digan, mire, señor Richard Pereira, el trabajo. Si en una familia hay un acto de violencia, es muy difícil que alguien reconozca esto, ¿no es cierto? Hay que empezar de aquello, reconocer que eres una persona violenta, que eres una persona agresiva o tienes algún otro tipo de problemas. El reconocer es el primer paso. Y por eso muchas personas no van a un especialista, pero si van a tu casa es más fácil. Es más fácil. Entras más en confianza. En un ambiente más íntimo, lo que tener la oportunidad de tener algunas charlas y, bueno, un poco de desahogarte y encontrar alguna solución. Ahora, Richard, muchas veces hay hombres que pueden ser violentos y no lo saben, porque no estamos hablando de violencia solo física, sino también psicológica. Vas a ver que la familia es un mundo, ¿no? Vamos a ver la siguiente nota y enseguida estamos con invitados especiales desde Cochabamba, el director de Desarrollo Humano, Sacaba. Estos son los diálogos que tratan de prevenir la violencia en el municipio de Sacaba. Para que no sea cualquiera, pasa, pelea, alguna discusión, marido, mujer, es un gratuito, hay abogada para que no sea este. Y está, abuelito, quiero esto, quiero esto. Más bien, el viejo ya no come. Es exacto, perfecto. Ese es el cambio que ha tenido a los jóvenes. Se trata de un proyecto en el que son hombres, debidamente capacitados en temas de violencia, los que recorren puerta a puerta los barrios para hablar con los componentes de la familia, pero en particular los varones, sobre la ley 348. Hay muchas familias también, miman a sus esposas, ya está por su libre, por firmar divorcio, entonces les miman, ya se arreglan, no hay esta solución. Es un trabajo voluntario, la mayoría son dirigentes vecinales que quieren alertar sobre lo que ocurre en sus barrios. Varias veces ya les tocó coadyuvar en alertar sobre situaciones violentas. Por casa, visitando a la familia, ahí encontramos encuermos, o hace peleas, entonces derivamos eso y estamos trabajando ya dos años. Ya que está compuesto los brigadistas por secretarios de justicia, presidentes de OTB o también de distrito. La iniciativa impulsada por la Fundación Voces Libres junto al SLIM del municipio de Sacaba ya lleva dos años y con muy buenos resultados. Sabemos que la 348 protege también al varón, ¿no es verdad? Entonces ellos trabajan difundiendo eso. La idea es generar un ambiente de confianza para conversar sobre los problemas de la familia, desde los económicos hasta los de pareja, pasando por la relación con los hijos. ¡Qué interesante este tema, Martín! Definitivamente queremos saber un poco más y estamos con Ramiro Claros, director de Desarrollo Humano de Sacaba, la doctora Arlene Rojas y Mario Centillón, brigadista, para que nos puedan contar detalles. Bueno, Fabiola, un objetivo principal de esta iniciativa es evitar la disgregación familiar porque, como ustedes bien saben, los hechos de violencia, pues lastiman de manera muy dura a la familia en particular. Como bien ustedes, como bien Fabiola mencionaba, están aquí nuestros invitados. Ramiro, gracias por acompañarnos en nuestros estudios. Lo mismo Arlena y lo mismo Don Mario. Inicialmente, ¿cómo surge esta idea de dejar el discurso solamente sobre el tema de la violencia y pasar a la acción de manera efectiva, como se está haciendo durante estos dos años? Ramiro, buenos días. Bueno, muy buenos días, Martín. Los agradecidos somos nosotros. Evidentemente, esto surge del hecho de que ya se ha trabajado bastante con las mujeres. Es decir, a las mujeres se las capacita, saben sus derechos. Ellas han sido promotoras en cierto momento también de difundir sus derechos. Pero, ¿qué ha sucedido? Vemos una especie de fracaso cuando nuestras mismas líderes vuelven golpeadas. Entonces, ¿con quién tenemos que trabajar? Con el agresor. De ahí surge la idea de empezar a trabajar con los brigadistas. Y los brigadistas se constituyen, pues, en especie de vigilantes en su mismo barrio, ¿no? Estamos también a punto de firmar otro convenio con voces libres para que aquel agresor vaya a terapia psicológica, ya derivado por el juez fiscal o por el SLIM. Es decir, ya queremos... Al Centro Hombres de Paz, que recientemente... Al Centro Hombres de Paz, sí, evidentemente. Entonces, acaba también va a estar a la cabeza de esto, va a ser pionero en la firma de este convenio. Y queremos trabajar con los varones. Queremos un cambio de actitud en el varón. Doctora, quisiéramos conocer, en este trabajo que han desarrollado, que ya han existido resultados. Es decir, no solamente se está haciendo acción preventiva, sino que se están denunciando. Muchas denuncias se canalizan por los brigadistas, ¿verdad? Así es. Los brigadistas han estado derivando constantemente los casos. No solamente hechos de violencia física, sino también psicológica, económica, que también muchas veces el varón no se da cuenta de que está cometiendo un hecho de violencia económica, ¿no?, dentro de su hogar. Pero también se han ido derivando de ese tipo de casos. Ellos también llegan a identificar a las familias que son de escasos recursos. Entonces, a través del convenio, es que se les hace un microcrédito para que ellas puedan tener esa independencia económica, ¿no es verdad?, y no sean dependientes de su pareja económicamente, porque muchas veces aguantan este tipo de agresiones por la dependencia económica que ellas tienen. Don Mario es brigadista. Don Mario Castellana, a quien le agradezco por acompañarnos hoy. Me imagino que ya son varios meses que están en esta labor. ¿Qué cosas se ha descubierto? Ustedes van con los folletos, como he podido apreciar ayer, don Mario. Y me imagino que entran en la intimidad de las familias también, ¿verdad? Así es. Muy buenos días a todos los televidentes. Evidentemente, nosotros, al socializar casa por casa, visitamos casa por casa, a veces somos mal recibidos por muchos varones que se sienten machistas, todo. Pero aún eso nosotros no estamos desmayando, estamos continuando con el trabajo. Ahí detectamos los problemas familiares que existen. O sea, nosotros, inclusive en planificación familiar, muchas señoras no se hacen hacer el Papa Nicolau. Nosotros canalizamos mediante nuestros folletos que tenemos. De esa manera también se hacen muchos. Por ejemplo, en mi zona ya se han hecho casi 150 señores que se han hecho el Papa Nicolau, que ellos no lo hacían. Gracias a esa visita casa por casa, nosotros preguntamos incluso de intimidad, ¿se ha hecho hacer su Papa Nicolau alguna vez? Y ahí nos detestamos y derivamos a nuestro centro. Y ahí también detectan hechos de violencia, don Mario. Correctamente, ahí a veces llorando las señoras nos cuentan, ¿no? A veces el factor económico, ellos no acuden al abogado, todo, tú sabes, todo es dinero. Si tú quieres, no denuncian, por ejemplo, no tengo dinero, dicen, es para abogados, el abogado es el que lleva toda la flor, ¿no? Porque ellos son, cuanto más pacientes que tengan de este caso, son felices, pero sin embargo, las señoras no tienen dinero, por eso tampoco no denuncian en los casos que existen. Entonces, hay varias cosas que estamos nosotros así visitando casa por casa, ¿no? Y está dando fruto esto. Claro. Richard, te decía Martín, y aprovecho que la cámara está con don Mario, ¿qué más le dice la gente? ¿Se muestra reacia en momentos cuando uno dice, voy a venir, voy a hablar del tema de violencia? Un padre de familia puede decir, aquí no hay violencia, no se mete en mi vida, no se mete en mi familia, en mi intimidad. Pueden haber respuestas así. ¿Qué más le dicen? ¿O lo invitan a sentarse, le invitan un vasito de refresco para conversar, para charlar? ¿Y cuáles son los temas más frecuentes de los cuales se habla en cuanto al tema de la violencia, don Mario? Evidentemente hay personas que nos cierran la puerta, ¿no? Hay otras personas que evidentemente nos invitan a refrescitos, nosotros en sol, para nosotros no existe, aunque llueva, todos nosotros estamos, cuando tenemos que entregar a nosotros 31 casas visitadas en nuestro trabajo, tenemos que presentar eso. Existe ese caso de personas, pero la mayor parte de nosotros, como nos conoce, es lo bueno que nosotros somos dirigentes de la zona, nos conoce y no hay desconfianza, hay mucha gente, tenemos credenciales, todos nosotros nos presentamos como somos, con nuestros credenciales y como nos conoce la comunidad del lugar, entonces nos recibe, algunas veces no nos recibe evidentemente, no, aquí no hay problema, no tenemos ningún problema, a veces tienen miedo que somos de la alcaldía, yo les digo que no somos de la alcaldía, estamos asociando, mucha gente la ley 348 no sabe, nosotros estamos en eso, ¿no? Porque al tener las preguntas en los suelos, todos dicen que, si mediante que usted se entera la ley 348, conozco o no conozco, me gustaría también, tarea de todos los comunicadores, difundan esto, ¿no? La ley 348, mucha gente, en especial en áreas rurales, no conocen la ley 348, Martín, entonces me gustaría socializar mediante su programa, unos minutitos, entonces hacer conocer qué es la ley 348, la ley 348 protege a la mujer, todo lo que es maltrato, ¿no? Como usted decía, los factores económicos mayormente no dan parte a las autoridades. Ya nos aclaró todo entonces, don Mario, sobre qué tipo de conversación se tiene con las familias. La pregunta va para don Raviro Claros. Ustedes hicieron algún estudio, nos imaginamos, sobre este tema de la violencia dentro de la familia, y surge por acá la interrogante, consigo plenamente, ¿por qué solamente para hombres? ¿No se puede dar esta charla también para mujeres? ¿Deben haber algunos casos o el índice es tan superior en cuanto a porcentajes sobre los actos de violencia de los hombres hacia las mujeres? Bueno, evidentemente se ha hecho un estudio, ¿no? Hay una situación bastante preocupante de que la violencia se traslada al seno de la familia, al interior de la familia. De repente la familia se convierte en un lugar inseguro. Ahora no solo trabajamos con los hombres, también trabajamos con brigadistas mujeres. Hace rato decíamos, por ejemplo, de que lamentablemente las mujeres saben de sus derechos y siguen siendo vulneradas en ellos. Entonces queremos trabajar con el agresor, ¿no? Esa es la situación. Y estamos incidiendo fuertemente en el trabajo dentro de la familia, porque si ustedes mismos ven, ustedes mismos nos presentan en la prensa los casos, ahora son más en el seno de la familia, ¿no? Bueno, bien, don Ramiro, quiero agradecerle. Evidentemente esto está en base, en función a diferentes estudios que se realizan. Queremos felicitarlos. Es un gran paso el tema de conversar. Va a costar, no va a ser fácil. Don Mario nos decía que a veces se cierran las puertas. Evidentemente algunos se muestran reacios. Hay que combatir con el machismo, con la violencia, con los problemas. Se repliegue en otras ciudades también. El mayor problema, en resumen, el mayor problema es el tema económico, por lo cual esto deriva en actos de violencia. A veces los celos también. Y otros. El alcoholismo también es un gran índice de violencia en los hombres. Así que interesante esta iniciativa y como digo, y vuelvo y lo repito, esperemos se repliegue no solo en Sacaba, sino en muchos municipios. Se repliegue, ¿no? Sí, señor. Así es. Ya sabía, agradecemos entonces al señor Ramiro Claros, director del Desarrollo Humano de Sacaba, a la doctora Arlene Rojas, directora del Slim, y a Mario Castellón, brigadista. Muchísimas gracias, Martín, por este contacto.